La policía antimotines de Venezuela se enfrenta con manifestantes de la oposición. Esto ocurrió el sábado en Chacao, este de Caracas. Después que el presidente Nicolás Maduro les diera un ultimátum para que desalojaran la Plaza Altamira, los opositores radicales se trasladaron hasta aquí, donde cerraron con basura y escombros algunas calles. El enfrentamiento duró varias horas. Los manifestantes lanzaron piedras y bombas Molotov y la policía dispersó la protesta con gases lacrimógenos. Mientras esto ocurría, Maduro reiteró su llamado al diálogo con los estudiantes opositores. Además, propuso la creación de una comisión para promover la paz, integrada por representantes del gobierno de Venezuela, de Estados Unidos y de la UNASUR. La semana pasada Caracas y Washington volvieron a tener un cruce de encendidas declaraciones. Venezuela acusa a Estados Unidos de alentar las protestas violentas, mientras que el secretario de Estado norteamericano John Kerry dijo que el gobierno de Maduro lleva adelante una campaña de terror contra su propio pueblo.